Pensé mucho, en verdad, antes de revelar esto, porque en primera instancia me parece incluso un poco, no sé si decir hasta... Pero, señores, lo cierto es que si usted pensaba que con el nombramiento del Mayor General Eduardo Alberto Ten se iban a acabar, al menos momentáneamente, los problemas en la Policía Nacional, déjeme, o permítame más bien, verle la cara de ingenuo y lo que sigue a continuación te va a explicar qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo del orden. Alguien está poniendo en marcha un plan más que macabro, yo diría que sofisticado, en contra del Mayor General Eduardo Alberto Ten. Recordemos que en esta plataforma no juzgamos a los actores de cada relato en función de lo moral, en función de si fulano es el bueno y mengano el malo. Pero no, aquí lo que tenemos son fichas, una de ellas es el general, pero otra es el presidente Luis Abinader, quien, por cierto, quizás de repente no tiene la mejor de las comunicaciones con el general Ten, pero, ojo con algo, suele ocurrir que la persona que va a ser nombrada tiene mejor comunicación con un mandatario justo antes de que después del nombramiento. Y eso es entendible porque un presidente te suelta en banda para que tú hagas tu trabajo, y eso se comprende. Pero eso es una cosa, y otra es que esa inercia o esa, digamos, incomunicación de momento del presidente con el general sea aprovechada por otros para poner su plan en marcha. ¿Y a qué me refiero? Señores, cuando usted ve por un lado a un Daniel Cantra, por el otro a Ramón Tolentino, y a su vez otros comunicadores sumándose al clamor de que supuestamente al General Ten, actual director de la Policía Nacional, no se le está permitiendo colocar o nombrar a su gente, ya que usted tiene que saber que eso es un mensaje sistematizado que se le está enviando al mismo presidente para que haga algo. Pero, en esa misma línea, ¿cuál es la consecuencia de no hacer que se nombre a la gente de confianza, o no permitir más bien, que se nombre a la gente de confianza de Ten en las comandancias? Bueno, simple, que los que están, que muchos de ellos vienen incluso de tiempo antes del nombramiento del general Eduard Sánchez, muchos de esos se quedan de brazos cruzados. No hacen absolutamente nada porque saben que, o se supone más bien, que en cualquier momento se van, y al no hacer absolutamente nada, eso de inmediato impacta el índice de inseguridad ciudadana en República Dominicana. Porque usted tiene gente que se supone que tiene que estar gerenciando crisis, o actuando de manera preventiva, de huelga, en huelga, porque ellos creen o esperan que, ¿ya qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a esforzar? Si como quiera, al final del día me van a quitar, porque hay un jefe nuevo. Y esto nos lleva a la conclusión de que quien está poniendo en marcha este plan es una persona que conoce perfectamente cómo actúa la Policía Nacional. Algunos analistas han hablado de la figura de un civil, pero yo no me vería muy tentado a irme por ahí. Yo creo que quien está poniendo ese plan en marcha, quien está saboteando al General Ten, tiene que ser un general. Y como por lo visto conoce perfectamente al desdillo, la idiosincrasia de los policías, tiene que ser un general de mucha experiencia, de muchos años. Y aquí yo voy a dar un dato. En la Policía Nacional actualmente solo quedan cinco generales en ejercicio con una trayectoria de más de 35 años. Entre ellos está el General Ten. Los otros, o entre los otros, yo me habría tentado a buscar el sospechoso entre uno de esos cuatro que quedan, a quienes yo voy a etiquetar como los innombrables, los intocables de la Policía Nacional. Y en ese sentido, ahí lo dejo, porque no quiero meterme en aguas profundas, pero es evidente que Ten le está enviando un mensaje al presidente Luis Abinader que le permitan nombrar su gente para que no termine ocurriendo lo mismo que le pasó al general Eduard Sánchez, con el agravante de que el general Sánchez llegó comprometido a la Policía Nacional. Y en el caso de Ten ocurrió todo lo contrario. No llegó con compromiso, porque fue una designación directa del presidente. Realmente, ahora bien, ¿qué tanto es que J. L. A. P. este general? Porque yo no creo que sean varios, yo creo que es uno. Pero miren, hay otro tema. Recuerden lo que se ha dicho de la privatización de la Policía Nacional. E irónicamente, quien está detrás de eso es un civil. No el grupo de generales que uno pudiese pensar que como se han pasado la vida montando empresas de seguridad para trabajar en el sector privado serían los más interesados en privatizar la Policía Nacional para venderle ese mismo modelo al Estado, ¿no? Hay un civil detrás de ese proceso, de ese proyecto de privatización de la Policía Nacional. Y yo, a mí me da la bendita gana de sospechar que existe un contubernio entre ese civil y ese general que ya ha comenzado a hacerle saber al general Ten que no tendrá días tranquilos en la dirección de la Policía Nacional. Empresario dominicano, protege los intereses de tu empresa. Blíndala jurídicamente con el conocimiento, el experticio de CeproJur, expertos en asesorías jurídico-corporativas. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Casi que sus planes sean los más competitivos del mercado. Número en pantalla ahora mismo, protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Pone a tu disposición los planes de estadía hotelera más competitivos del mercado y si lo haces a través de Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento adicional. Números en pantalla ahora mismo. Viaja Tours, tanto también, por cierto, para irte o venir al país, hazlo a través de Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos están un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Antonio Marte ha hecho unas declaraciones que honestamente yo tendría que escarbar y ver si fue el que las dijo, pero caramba, es Antonio Marte. Dijo que le están impidiendo a los turistas abordar los taxis de Uber y otras plataformas digitales por el bien del país, porque el que viene aquí viene a gastar dinero en República Dominicana. Ahora bien, miren cómo se le deja ver el refajo a quienes dirigen ahora mismo el Inglaterra. Porque ese organismo dio una resolución para que los choferes de Uber no se, digamos, no se trasladaran o no se pararan a menos de, o más bien a un kilómetro de distancia entre el lugar donde están los hoteles y que son a su vez los lugares que son merodeados por los taxistas convencionales. E inmediatamente leí esa resolución y me dije, pero esto no es un asunto de gerencia social. Esto no es un asunto de que realmente aquí se ha ejercido con criterio, se ha tomado una decisión que pretende zanjar un conflicto. No. Con esa postura lo que se hizo fue demostrar de manera explícita que ese organismo está parcializado a favor de estos taxistas. Y no es que uno, digamos, vea en lo absoluto mal el tema de que los taxistas convencionales estén o no ahí y los de Uber no. Yo simplemente proclamo que se dé la libre competencia y que los taxistas convencionales pues simplemente mejoren sus servicios, hagan lo que tienen que hacer. Yo no sé si tener ellos también su propia aplicación que se descargue en un celular, pero que compitan, no que utilicen el Estado para imponerse. Y eso se demostró que esa resolución era básicamente para darle poder a ellos. Se demostró con el hecho de que ahora cada vez que un, digamos, un turista prefiere caminar un kilómetro, oigan bien, caminar un kilómetro para desplazarse y encontrar al Uber, ahora ese mismo turista que ha decidido ejercitarse de manera compulsiva o más bien impuesta, ese mismo turista ha descubierto que los taxistas convencionales se ponen entre los taxistas de Uber y ellos justo cuando faltan dos o tres pasos para cumplir con ese kilómetro que un organismo del Estado obligó a esos taxistas a cumplir. Oigan la aberración, o sea, la gente prefiere caminar el bendito kilómetro, pero cuando llega que está a punto de abordar el bendito taxi, se encuentra con que el taxista convencional no lo deja. Ahí se demuestra que desde el principio había una componenda entre el organismo del Estado que dio la resolución y los taxistas. Ese tema es un conflicto que nunca debió haber llegado, como se dice por ahí, la sangre al río. Lo único que tenía que hacer el Estado era lavarse las manos y proclamar la libre competencia. Pero tanto el gobierno de Danilo Medina como este politizaron el tema. ¿Y de qué vale, como bien dice José Peguero, que se inviertan millones de dólares en publicidad para atraer a República Dominicana a extranjeros turistas? Pasan aquí unos cuantos días agradables si la gente se va de nuestro país con la impresión de este tipo de conflictos. Porque usted crea acaso que el turista es estúpido. Cuando el turista ve ese tipo de resoluciones, se percata de que el Estado, de que el gobierno, lo está obligando a irse en ese tipo de taxis y no en un Uber. Y se lleva entonces la impresión totalmente acertada de que aquí el Estado está politizado. Porque ahí, repito, lo que tenía que operar era la libre competencia y listo. Se acabó el problema, pero los taxistas, sabiendo cómo son las cosas, trataron, hicieron un lobby y miren lo que tenemos ahora. No valió nada. Porque ahora la gente se va un kilómetro y tiene entonces que encontrarse con estos individuos como si fueran stalkers que les salen justo antes de montarse en el bendito Uber. No aprendemos. Y yo quisiera saber cuál es el nivel de compromiso que tiene el gobierno. Pero también preguntarme por qué o qué motivó a David Collado a ser causa común con estos sectores, siendo el ministro de turismo y siendo a su vez el ministro más afectado con este desagradable show. Vamos rumbo a los 200 mil suscriptores. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, la gente que está por hacerlo, que va a activar la campanita, que va a compartir estos contenidos. Y gracias a quienes dan el paso más allá y nos apoyan en Patreon para hacer que esto siga en pie. Estamos con contenidos de lunes a domingo, tres en los canales locales y uno en nuestra plataforma internacional, que es Terradar 3.0. Así que si tú eres de esas personas, de ese selecto grupo que quieres apoyarnos económicamente, puedes hacerlo a través de las membresías de YouTube y también puedes hacerlo en Patreon. Dejo el link en la descripción de este video para que entres directamente. Pero si igual no aportas, pues vas a seguir disfrutando de los contenidos. Por eso digo que esto es para la gente que quiere que esto se mantenga contra viento y marea en pie. Así que gracias a nuestra comunidad de Patreon. Hay un ministro que no suena y no suena porque parece que está haciendo el trabajo y no le gusta brillar. Me refiero al de agricultura. Lo digo porque aquí se hizo un escándalo con el tema del pollo, que llegó a estar a 100 pesos. El pollo está a unos 75 pesos, 75, 70. Y si usted hace mucho malabares, puede encontrarlo entre 60 o 65 pesos. Pero yo le tengo una buena noticia a la gente amante del pollo. Yo no soy tanto, me gusta más la carne de res, el salmón, etc. Hay un temor de que el pollo aumente de precio en diciembre, como es costumbre. Pero según nos informan, no solo el Ministerio de Agricultura, sino agricultores locales ya se han tomado las medidas para que el pollo no aumente de precio. Porque si bien es cierto que el Ministerio va a importar millones de pollos para garantizar que se mantenga el precio como tal, también los productores locales han tomado las medidas para poder competir este año. Recordemos que el año pasado el tema fue el precio del plátano. El plátano bajó. Luego, parece ser que aquí la gente no es muy amante de la yautía, yo sí. Pero cuando la yautía subió, eso fue para mí una noticia muy desagradable. Y para mí ahora verla a un precio mucho más barato. Para mí ese es el vívere del sabor. El sabor, digamos, el sabor en su punto, eso es la yautía, sobre todo si es coca. Y ahora el pollo, pero no el de la canción aquella que la cantaba Freddy Gerardo, no, 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 no sé, no. No, y el de la alita también, el de las alitas, el pollo con una alita, no sé cuál es esa, no recuerdo ahora. Ah, oye, Santos, perfecto. No esos pollos, no. El pollo que usted se come, dice el ministerio que no va a subir de precio en diciembre porque se han tomado todas las medidas del lugar para impedir eso. Vamos a ver. Para mí de repente es una buena noticia porque es verdad que la gente consume pollo en diciembre. Pero también saludar ese criterio, digamos, un criterio muy sosegado y de no estar brillando, sino tratando de hacer las cosas y de no estar metido en escándalo. Sobre todo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, nos ha hecho una promesa. Tendremos pollo a buen precio, no habrá alza considerable del pollo en diciembre. Nosotros nos vamos a cruzar de brazo y vamos a esperar que su promesa se haga realidad.